Camperas desde la ciudad de Rosario. Creo que le hice una nota hace muchísimos años, eran mucho más chiquitos ustedes, ahora son señores, siguen siendo jóvenes, no tomen a mal para nada. Y primero cuando nos hiciste la nota hace unos años, éramos más, porque... Dijiste que podértos cosí en un momento. Tenemos también a otro integrante nuevo. Bueno, el chiste que estás allá también me ves, aquí estábamos. Sentí que hay un poco más de onda comparado a otros momentos donde se veía como una cuestión más competitiva. Creo que la parte de la organización autogestiva se plasma en todos los distintos tipos de estilos. Entonces creo que también por ahí va la mano. No pudiste verlo.